¡Fazbear! ¡Está todo listo! ¡Excelente! ¡Este será el mejor restaurante de todo Texas! ¿Sabes que estamos en Nueva York, no? Dije en Texas. ¡Quiero ir a verlos! ¡Bien hecho, compañero! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Y bien, Jeremy? ¿Qué dices? ¡Es asombroso! ¡A los niños les encantará! ¡Tan solo míralo, Timmy! ¡Los animatrónicos serán la fuente de entretenimiento! ¡Y un día, haré que trabajes aquí! ¿De verdad? ¡Gracias, hermano! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡No te quedes aquí y llama a la ambulancia! ¡Estarás bien, hijo! ¡No te pasará nada! ¡Tan solo aguanta! ¡Aguanta! ¡No te pasará nada! 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 ¡No te pas Timmy, ¿puedes oírme? Si me escuchas, lo siento, Timmy. Todo esto es mi culpa. No debí dejarte con ese monstruo. Antonio. ¡Ah! ¿Qué pasó, Fazbear? ¿Por qué ese robot mordió a mi hijo? Pues, yo, pues, no lo sé. ¡Estás despedido! ¡Fuerra! ¿Qué pasó, Antonio? ¡Nah! El estúpido me despidió. ¿Pero le he dado vida a uno solo? Pero no se la di a Fredbear. ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Estoy vivo? ¡Estoy vivo! ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy Spring Bunny. Y tú calculo que eres Fredbear. No, yo me llamo... No me acuerdo. Solo recuerdo que era un niño. Y que desperté de esta manera. No importa. Ahora eres Fredbear. El niño ya no existe. ¡Papá!